La Universidad Autónoma de San Luis Potosí realiza el proceso de admisión de los aspirantes que deseen ingresar a una de las carreras que se ofertan en línea y el periodo de preinscripción abierto del 23 de enero concluirá el 31 de marzo de 2023, por lo que aún es tiempo para poder realizar el trámite y es importante destacar que no se recibirán solicitudes fuera de este periodo. Cabe señalar que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no organiza cursos para su examen de admisión y es ajena y no se responsabiliza de la realización de los mismos que ofertan algunas instituciones, grupos o particulares a través de anuncios, páginas web, redes sociales ni grupos de chat. Toda la información oficial del proceso de admisión 2023-2024 está en la página aspirantes.uaclp.mx y se puede descargar de ahí mismo la guía de estudios.